¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la puericultura es una especialidad dentro de la medicina que se ocupa de desarrollar planes para un excelente cuidado a todos los niños. Muchos lo ven o incluso lo llaman como el arte de la crianza. Esta se ocupa del cuidado del niño en todos sus aspectos, tanto físico como psicológico y social, durante los primeros años de su vida. Además, da a conocer y pone en práctica todas aquellas normas que sirven para evitar enfermedades y asegurar el perfecto desarrollo fisiológico de nuestros niños. En cualquier lugar donde hay niños, es imprescindible la presencia de personas que cuenten con amplios conocimientos sobre esta materia. Por eso, en Universidad de Insurgentes contamos con espacios dedicados para ello. Está increíble, ¿no? Y algo que también disfruto muchísimo, así como los niños, es estudiar mientras escucho un poco de música. Pero dicen que esto no sirve y te distrae. ¿Será cierto? ¡Vamos a verlo! Dicen que para estudiar es necesario estar en un entorno, pues, muy tranquilo y sin distracciones. Pero para algunos, esto es totalmente lo contrario y resulta un total desastre. Por eso, hoy te daré 5 consejos sobre música para escuchar mientras estás estudiando y así mejorar tu aprendizaje. Consejo número 1. Una música tranquila y armoniosa, la música clásica es de las mejores opciones para estudiar. Consejo número 2. Escucha música ambiental. Es más moderna que la clásica y el efecto es similar. Consejo número 3. Escucha la música con un volumen moderado. Lo importante aquí es el estudio, así que deja la música en segundo plano. Consejo número 4. Vea una lista de reproducción con todos tus temas favoritos para no tener que estar cambiando de música cada 5 minutos. Consejo número 5. No escuches la música en la radio. Las interlocuciones de los presentadores harán que te distraigan. Pues a mí me encanta, pero igual el chiste es estudiar cómo tú te sientas más cómodo y sobre todo, que aprendas mejor. Oigan, y hace unos días tuvimos un gran evento en nuestra universidad. Se realizó un convenio con la Secretaría de Salud, en la cual estuvieron presentes las autoridades de ambas instituciones. Vamos a ver de qué se trató. En el plantel Tlalpan se llevó a cabo la firma del convenio entre la Secretaría de Salud y nuestra comunidad. Dicho acuerdo ayudará a la realización de servicio social y prácticas profesionales de las carreras de Derecho, Administración, Contaduría, Informática, Pedagogía, Psicología y Nutrición. ¡Guau! Cada vez tienes más opciones para que puedas hacer tus prácticas y el servicio social. ¡Felicidades, chavos! Esto fue tu canal Universidad de Insurgentes. Te invito a visitar la página web y todas nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima con más temas interesantes. Y suscríbete a nuestro canal y dale like. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!